Hola chicos, aquí es Totómane, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en otro episodio de Aventura en Construcción Construcción Bueno, realmente no han habido muchas cositas desde la última vez, no han cambiado tantas cositas Excepto un comentario que lo cambió todo Y estábamos en la crisis de encontrar dinero Uy, que por cierto, tengo una monedita de oro que voy a guardar porque es que si no luego la perdemos Y ya tenemos 22 monedas de oro Pero de todas maneras la crisis de las monedas sigue en pie Pero hay un comentario que mencionó hacer vender estos, las piedras preciosas Y tiene mucho sentido ya que estas bichas se venden bastante bien Dan buen dinerito, mucho mejor que las ardillas y etcétera animales Y acá justo, no sé si yo lo mostré o solo explore yo fuera de cámaras Pero acá ahí encontré un arbolito de estos Que es la idea, hacer una granja de estos Claro que en el comentario menciona que como 22 de altura, 21 o algo así Pero pues acá no veo que tenga tanta altura Y bueno, si creció acá significa que va a crecer por estos lados Así que por acá ya estaba adelantando un tantico Todo esto bloque de piedra, todo esto voy a quitarlo Y aquí voy a hacer las plantaciones Entonces por un lado tenemos esperando las plantaciones de hierbas para pociones Y por otro estas plantaciones de dinero prácticamente Que por cierto, estoy esperando que aquí Justamente aquí Hay una semillita de lo que necesito, raíz intermitente ¿Qué pasa? Que no crece, no quiere crecer Y es que no sé, no he conseguido, no he podido conseguir semillas De raíz intermitente Que más sin embargo, sí conseguí una raíz intermitente Por lo que voy a hacerme otra poción Intermitente, otra poción de historiólogo Y la exploraré tantico La idea de esta serie, aventura en construcción La llamé así porque me gusta la construcción Más allá del pvp o lo que quieras Por lo que en un futuro, lo que vamos a construir Con tu dos episodios más Empezaré a construir la puta Una super isla en la que haremos, bueno, el castillo de la puta Tenía que decirlo y ya está Ahí por eso estoy ahorrando Acá necesitamos, no puede ser La luna sangrienta Mi primera lucha luna sangrienta Y acá tenemos bloques de tierra Y necesitamos demasiada gel Para hacer bombas Bombas de tierra Pero con gel Entonces en vez de explotar Pone tierra Y ya está, pues eso es todo Ahora tendré que Sobrevivir esta noche Tengo aquí para farmear Porque Porque ni modo Bueno, la otra es irme No, incluso debajo del terreno también Y ya me quedé sin balas Así que Según yo, ellos podrían abrir las puertas En este Cuando es luna sangrienta Pero al parecer no Sobrevivimos a la noche Roja La noche está roja Y, eh Bueno, no Espérate, espérate Todavía, todavía, todavía falta Un poquito Y, eh Conseguimos la hucha Creo Porque está en inglés Pero creo que conseguimos la hucha A ver Sí Conseguimos la hucha Del cerdito volador Así que ya no nos hace falta Andar llevando el cerdito De poner Porque ahora podemos invocar Al cerdito Para guardar nuestras monedas Que por cierto También conseguí varias monedas Así que Nos vino bastante bien Este Este eventico Primero que todo Vamos a hacer las semillas Que acá tengo unas Cuantas No sé cuántas necesitaremos Pero yo creo que con esto basta Y, eh Por acá tengo Las piedras Que Yo creo que Diamante Tiene que ser Sí o sí Porque es lo más Costoso Y Que necesitamos Vale Creo que no necesitamos nada Solamente acá Entonces Pop, pop, pop Y me quedé sin Para el zampiro Pero bueno De momento con esto Yo creo que será suficiente Y vamos a necesitar Bastante piedra Tenía las intenciones De quitar toda esta agua Primero Pero La verdad es que ya me dio flojera Así que lo voy a hacer aquí Directamente Y voy a sembrar Esta Que es la más Para mí más importante Ahora No sé si esto Necesite más Espacio para crecer Creo que con eso Bastará Bueno, debería Y Yo creo que otro por acá El problema es Eso si no No sé Qué tanta distancia Debe dar de uno a otro Pero yo creo que esto Está bien más o menos Como los árboles normales Y priorizaré Claro que sí Los de diamante Que son los que más dinero dan Y no sé en cuánto Crecerá Yo creo que tienen Espacio suficiente Hacia arriba Por otro lado Mientras Esa cosa va creciendo Que yo creo que se demorará Un poco Vamos a hacernos Yo creo que armadura De Iron Si es que es mejor Que la de Pukkin La de calabaza Que yo creería que sí Pero no estoy muy seguro Tres Tres Dos Dos Básicamente es igual Entonces Realmente no me sirve demasiado Utilizar esto Y la siguiente armadura Que podría llegar a hacerme Sería la de Tuxteno Bueno Lo suyo sería Platino Pero De momento tengo muy poco No he conseguido casi nada Pero lo mismo Creo que la de Tuxteno No es mucho mejor Bueno Sí Sí es bastante mejor Pero No me alcanza Sino para esto Entonces Igual me la voy a hacer Porque Lo necesito Para lo que ahora voy a hacer Ahora Otra cosita Antes de irnos Vamos a comprarle Bastantes balas Con esto Será más que suficiente Y todavía Bueno Esto vale 44 Todavía Me falta la mitad Y vamos a guardar Un par de cositas Ah bueno Y me soltaron este top No sé Este Este Gorrito Que está Viola Me gusta Y este Vestido Pues esto Opcional Y ahora sí Nos vamos De aquí Vamos de exploración Que por cierto Esta parte Creo que no la mostré Pero Estoy aplanando esto Primero Para conseguir más tierra Y segundo Simplemente por aplanarlo Y ya está Y No sé si os recordáis Que en capítulos anteriores Vimos una El inicio De una De una pirámide Y vamos a ir a explorarla De una vez Ya saldremos de eso De una vez por todas Mirarla Por acá está Y nada No sé que tan peligrosa sea Pero espero que no mucho Eh A ver Opé Pero Ah bueno Ya llegamos Ya llegamos A la entrada Aunque yo entré Por donde se me dio la gana En realidad Y nada Espero Es que no sé que tan peligrosa es Entonces Me da como Vaina Vale No sé si haya trampas Es primera vez que entro a una Ya que Casi nunca salían Eh De esta tipo Tal Y creo que esto es moneditas Treinta y algo de silver Vale El cofre Eh Ok Ventisca Ah Arena No sé qué Ventisca Eh Esto es para el doble salto Y me lo llevo todo El cofre también Vamos a ir guardando una vez Eh Las moneditas Y seguimos Igual no puedo creer que esto sea así Tan desprotegido O sea No hay trampas tampoco Vale Eh Ok a ver No me gusta esto la verdad Está bastante feo Al final conduce simplemente a una cueva Y ya está O sea no Creí que era como Ay 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 Creí que era como Como el templo De la selva O Como el La mazmorra No lo sé Esperaba más Pero igual De todas maneras También quería venir aquí Por eso me traje la poción de espeólogo Por si las moscas Y pues por eso quería las balas Esperaba muchos enemigos Ope Ahí está Vale Otra cosa interesante es esta Eh A ver Ya que dispara bastante más rápido que La otra cosa Lo malo es que se queda sin manada Pero Bueno Mientras pueda ir alternándolas Pues No pasa nada No 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 Ay Casi me mata Ope No No Bueno Bueno estamos de vuelta Eh Me puse la ventisca Que encontramos en el Cofre Y la verdad es que Eh Falta bastante O sea Si es una buena proporción No sé por qué Bueno eso creo que también lo han cambiado Porque antes era Bastante simple Como Cualquier otro Propulsor de estos Embotellados Vale Otro corazoncito Eso De perlas Nos viene Y nunca mejor dicho No 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 Ok Pero Ay dios Que estrés con esas cosas Me tiraría Pero hay demasiados bichos Entonces No me quiero arriesgar Tampoco Tanto Viene un gusano Eh Una espada De que es cara abajo A ver Por la velocidad que tiene La prefiero antes Que Lo que tengo Porque es que Porque es que Lo que tengo es demasiado lento De verdad que no Otro corazoncito De cristal Hoy nos forramos a vida Ojo Una casita Una casita Eh A ver A ver No Ok Listo Eh Una casita Tenemos una casita No 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 Uy Y A ver que hay en el cofre Está bien No es muy ajá Pero ajá Incrementa la velocidad Alminar Así que Está bien Otro Ojo Ojo Sospechoso Ya tenemos dos Así que ya podemos De por si Invocar al Al ojo Pero yo pensaba Invocar primero Al rey slime Pero bueno Lo que sea primero Yo que sé Joder No 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 Ok Ok Me caí Me caí Picar para abajo No es bueno Picar para abajo No es bueno No hemos aprendido Una de minecraft Otra casita O sea Otro cofre Eh Vale 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 Me gusta Me gusta Siempre me han gustado Las lanzas Así que Tagot Ah bueno El Olvidé llevarme esto WTF Eh Acá Ya tengo el inventario Full Así que Así que Uy 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 Bien Creo que esto ya conecta Con El Con la cueva Que yo tenía A la última vez Que morí Por cierto Eh Ok Chicos Se vienen cositas Se vienen cositas No puede ser Viene el Creo que O sea Si voy a la superficie Y se viene el rey slime Eh Pues nos matamos al rey slime De una vez Bueno No sé si Esté yo preparado Pero Nos vamos directamente A la superficie A matar slimes Se viene El primer boss No sé si No sé si No sé si No sé si No sé si